Inmigrante ilegal ¡Curvable! 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 ¡Curpable! ¡Curvable! ¡Gracismo no! Un inmigrante es calidad, tu enemigo es el cafetá La rafa no lo separa, no separa ni la canto ya La rafa no lo separa, no separa la clase social Un inmigrante es calidad, tu enemigo es el ca-ca-ca-ca-capital ¡Oh! 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 Este italiano tiene final, si no tenemos nada, porque allá O a cada mano le escuchó unidad, que es de tragedia La fuerza de nuestra lucha es la solidaridad Luchemos por un futuro que nos arranca Sigue de la guita, cual es realmente el patrimonio ¡Curvable! ¡Curable! ¡Curable, destaca! ¡Curable! ¡Curable, dest beatable! ¡Gracismo no! Guerra, guerra al poder, guerra a la represión Guerra a todo lo que están haciendo con vosotros y con vosotras Gracias.